La cara tuya ha sido como el gallo, solo con sentar el padre millonario, no, pero ya que no soy, yo lo voy a estar, como mi me, dile, el hijo de Santa. La cara tuya ha sido como el gallo, solo con sentarte lo que quita la cara, como mi me, dile, el padre millonario, no, pero ya que en todo el mundo se logan, yo lo voy a estar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!